Hola Andrea, espero que estéis muy pero muy bien y en el vídeo de hoy vamos a hablar acerca de las Stay at Home Girlfriends que, pues bueno, es esta tendencia en todas las redes sociales, especialmente TikTok donde se ven vídeos de mujeres que no son esposas, son novias, pero se quedan en casa haciendo las tareas del hogar ahora, estos vídeos no solamente tienen una parte peligrosa, sino que además muchas veces, como muchas de las cosas que vemos en las redes sociales no cuentan la verdad al 100%, pero antes de entrar al tema, si te interesan este tipo de vídeos, ve y suscríbete a mi canal dale click ya te suscribiste, pues comencemos como dije en un principio, los vídeos de Stay at Home Girlfriends tienen básicamente la misma premisa son vídeos tipo vlogs de mujeres que, pues bueno, es como que ellas van, te muestran como se hicieron el desayuno le hicieron el desayuno a su novio, luego van a clase de pilates, luego quizás van a almorzar con su novio luego llegan a casa y lavan la ropa, etcétera, etcétera o sea, es todo esto de mostrar la vida en base al hogar y en base a lo que muchas personas consideran ser valores tradicionales de las mujeres y lo cierto es que estos vídeos, yo por lo menos hay veces que me quedo pegada viéndolos porque primero, son estéticamente atractivos, o sea, es una cuestión de que están grabados de una manera que te muestran los colores y la luz, etcétera, etcétera y se ven bellísimos sin mencionar que son especialmente llamativos cuando tú tienes un día pésimo en el trabajo y dices así sería mi vida si no tuviese que trabajar con estas personas y ese es uno de los problemas principales que ponen las mujeres a compararse la mujer que va y sale de su casa para trabajar y la mujer que se queda en casa trabajando haciendo tareas domésticas y ven lo que acaban de decir porque, exacto, así ellas no lo quieren poner de esa forma lo cierto es que el trabajo doméstico es un trabajo es decir, la única diferencia es que desafortunadamente tu trabajo no está siendo recompensado muchas veces porque todavía vemos las tareas del hogar como una cosa que, pues bueno, la mujer debería hacer de a gratis este tipo de videos también invita al comentario y a la discusión porque lo cierto es que si fuese un hombre haciendo este tipo de cosas si fuese a day in the life of a stay at home boyfriend pues viéramos este contenido como que, wow, desmantelando el patriarcado y qué sé yo y siento que ese es uno de los problemas principales que como está hecho por mujeres, pues lo vemos como este tipo de retroceso y acá podemos hablar de que esta es la elección de esas mujeres porque fueron criadas de cierta manera y que por tanto, pues sí, lo eligieron pero no lo eligieron realmente pero siento que esa es una discusión muchísimo más amplia porque al final lo cierto es que todos tenemos condiciones al elegir algo así que no quiero entrar mucho en esta discusión sobre si estas mujeres eligieron esa vida de verdad o simplemente fueron condicionadas para hacerlo pero lo cierto es que muchas veces parece que de allí es que nace el backlash o la crítica hacia las mujeres que deciden el trabajo doméstico y hacia las mujeres que crean este tipo de videos otra de las cosas que pasa es la nostalgia siento que sobre todo después de la caída de todo esto de el girl boss de que, pues bueno, las mujeres tenemos que tener 7000 trabajos y hacer 7000 cosas para lograr avanzar en nuestras carreras pues lo cierto es que quedamos con este sentimiento de burnout de que, ok, estoy haciendo mil cosas y estoy agotada y no estoy haciendo realmente cosas que me den satisfacción, por así decirlo y sobre todo ahorita con tanta incertidumbre de que, pues bueno, se viene quizás una recesión, etcétera, etcétera nos vayamos a cosas más nostálgicas nos vayamos a decir, wow, las mujeres en los 50 pues bueno, lo único que hacían era preocuparse por las tareas del hogar y no tenían que sentarse a ver cómo iban a apagar la luz y quizás eso sea cierto, pero lo cierto es que era cierto para un tipo de población que eran mujeres de clase media alta las mujeres de clase baja siempre han trabajado fuera de los hogares entonces en verdad es como que es nostalgia pero es nostalgia hacia una clase social en la cual tú no estás porque si ahorita no tuvieses este tipo de incertidumbre sobre todo económica en tu vida pues lo cierto es que estos videos no te llamarían tanto la atención siento que otra de las cosas que pasa que no se menciona mucho y por la cual estos videos a veces quizás llaman mucho la atención es que todo esto de que las mujeres manejemos nuestro dinero es algo nuevo por ejemplo, en los Estados Unidos no fue hasta la década de 1960 cuando las mujeres pudieron abrir una cuenta bancaria ¡una cuenta bancaria! entonces en verdad esta nostalgia es una nostalgia que tenemos a cosas que en verdad no sabemos cómo fueron porque no es nuestra situación si tú eres una stay at home girlfriend o una esposa que trabaja haciendo tareas domésticas lo cierto es que si tú vas hoy o mañana al banco puedes abrir una cuenta bancaria quizás sea también porque en algún momento cuando yo estuve casada yo trabajaba en las tareas domésticas yo no tenía un trabajo fuera de la casa o cuando lo tuve fue por muy corto tiempo o ya cuando se estaba terminando mi matrimonio pero a veces siento que estos videos en verdad no te muestran el lado oculto sino que simplemente todo lo bonito y es el problema de las redes sociales al fin y al cabo de que pues bueno tu influencer favorita no te muestra cuando estuvo llorando no te muestra cuando le pasó algo extraño cuando tuvo una pelea con el marido, etc, etc sino que te muestra una vida a la cual aspirar por más que esa vida sea falsa y quizás por eso yo tengo como que un poco más de compasión hacia las mujeres que crean este tipo de videos que no me puedo sentar en este momento y decir ¡eso es antifeminista! ponte a trabajar afuera de la casa, etc, etc porque lo cierto es que cada persona y cada mujer al final del día hace lo mejor que puede de acuerdo a sus circunstancias por ejemplo, cuando yo me casé y volví a Venezuela pues lo cierto es que mi esposo trabajaba él era el que ganaba dinero y yo básicamente me ocupaba de las tareas del hogar y esto fue particularmente peligroso para mí por dos cosas primero, esos fueron los años en los que pues bueno, es más fácil que te perdonen la falta de experiencia laboral y pues yo no acumulé experiencia laboral en esos dos, tres años y no solo eso sino que, pues bueno, en ese momento también quizás hubiese sido más fácil para mí comenzar a ahorrar y no lo hice muchas veces cuando las mujeres trabajan en las tareas domésticas pues no hay un ingreso no hay un sistema de pensión si tu novio o tu esposo termina contigo no es como que vas a tener derecho al paro por así decirlo sino que básicamente tus ingresos se cortan y tienes que empezar a preocuparte por cosas como que, ok, ¿dónde voy a vivir? ¿cómo voy a pagar mis cuentas? etc, etc y no quiero sonar así súper dark pero la gente se muere ¿qué pasa si tu novio tiene un accidente? se muere y tú te quedas sin nada porque legalmente solo eras su novia no tienes esta protección por así decirlo del matrimonio esto en el mejor de los casos y quiero hablar del mejor de los casos porque lo cierto es que en mi caso nunca hubo abuso pero muchas veces cuando estamos en situaciones abusivas se usa el abuso financiero como medio para que la víctima no se vaya así es como empiezan a controlar tus cuentas bancarias el acceso a tu dinero etc, etc pero esto no es todo en estos días escuchando una entrevista que le hicieron a Zoe Raid que es una stay at home girlfriend ella hablaba de que ella tenía como que una allowance o sea su novio le daba dinero me llamó la atención un par de cosas primero que ella lo llama allowance y no salario cuando es obvio que es un salario tú estás trabajando tú estás haciendo las tareas domésticas al fin y al cabo te están compensando por tu trabajo quizás fuese una allowance si no sé en tu casa tú tuvieses un chef hay personas que van y te la limpian etc, etc pero si tú estás haciendo esas tareas y estás recibiendo una compensación económica estamos hablando de salario pero de esto me enteré precisamente por esta entrevista que escuché ella en ningún momento menciona este tipo de cosas en los videos de TikTok ella no habla de que su novio le da un allowance un salario como quiera que lo quieran llamar y esto es algo muy oscuro porque es algo que a mí me pasó o sea yo siento que entrando a esa situación para mí hubiese sido muchísimo más beneficioso agarrar y decir sabes qué yo voy a hacer todo esto pero yo quiero ser compensada de esta manera y quizás era por mi forma de ser porque pues bueno yo nunca fui de estar con su tarjeta de cabito para arriba y para abajo yo quería pagar mis cosas y a mí me cuesta demasiado pedirle a alguien que me compre algo incluso cuando es un regalo y me parece frustrante en especial que no se mencione porque si hay una mujer o una adolescente viendo este tipo de videos que se va a ver influenciada y va a decir wow eso es lo que yo quiero hacer con mi vida pues por qué no mostrarle absolutamente toda la verdad para que ella entre en esa situación de una forma en que en verdad se vea compensada porque aparte muchas de estas stay at home girlfriends dicen bueno no yo puedo hacer esto porque yo tengo dinero pero es como que ok de dónde viene tu dinero o sea quizás fue algo que pues bueno tus padres te pasaron quizás fue algo de que tú ahorraste con ese salario que te está pagando tu novio o sea de dónde viene es como que no hay ningún tipo de transparencia y es muy importante sobre todo como mujeres hablar de transparencia económica otra de las cosas que puede pasar es que ellas se vean compensadas quizás por este tipo de videos hay veces que tú ves el video y es muy obvio que ciertas cosas fueron un anuncio publicitario puede ser que usaron quizás una marca de café en específica puede ser que usaron quizás una marca en específica para hacer smoothies qué sé yo pero hay cosas que se ven muy pero muy obvias y es como que ¿por qué no hablar de esto? ¿por qué no hablar de que estás ganando dinero extra con estas compensaciones? especialmente cuando ya muchas creadoras están pasando a plataformas como YouTube donde pues bueno tú ganas cierto dinero por vistas porque lo cierto es que si tú quieres ser una stay at home girlfriend está bien yo no soy quien para juzgarte pero entra protegiéndote no solamente en el peor de los casos no o sea no solamente en el caso de que pues bueno tu novio o tu esposo sea una persona abusiva tu novio o tu esposo se muera no sino incluso en el caso de que quizás tú ya no te sientas satisfecha en esa relación y te quieras ir y no tengas los medios como irte de allí que sea muy muy importante negociar hacer algún tipo de compensación o empezar a trabajar en algo así sea freelance por ejemplo en la entrevista que mencioné Soy Ray también explica que ella tiene una pequeña compañía de eventos de allí ella tiene también ingresos extra y si ninguna de estas cosas son en verdad opciones por lo menos haz algún tipo de voluntariado así sea una vez a la semana para que tengas algo que mostrar en tu currículum porque como dije anteriormente si tú tienes 23 años y quieres buscar trabajo y no tienes experiencia pues la gente te va a contratar eventualmente vas a conseguir algo pero si tú tienes 40 años y no tienes experiencia en nada afuera de la casa pues va a ser muchísimo más difícil que una empresa te contrate por último si llegas a casarte con esa persona asegúrate en tener algún tipo de prenup yo no lo tuve afortunadamente no lo necesité porque pues bueno una vez que me mudé a Canadá empecé a trabajar empecé a tener experiencia y cuando mi ex esposo y yo nos separamos ya tenía eso ya tenía ahorros etcétera etcétera pero sí me puso quizás en una posición más vulnerable cuando yo hablo con muchas de mis amigas que me conocieron después de separarme pues lo cierto es que ellas siempre se sorprenden cuando yo cuento esta parte de mí porque no es lo que ellas tienen en mente pero yo soy el tipo de persona que piensa que uno tiene que probar todo en la vida a ver qué es lo que le gusta y pues bueno a partir de esa experiencia me di cuenta que para mí la independencia económica es muy importante para mí agarrar y tener control de mis decisiones económicas es muy muy importante he cometido errores como todas las personas pero también he aprendido de ellos y no hay nada mejor para mí que agarrar y decir wow logré comprarme esto o en este momento que estoy viviendo sola wow estoy viviendo sola por mis propios medios y sentirme de verdad orgullosa de lo que he logrado y cómo está mi vida en este momento por eso en verdad si estás en esa situación o quieres entrar a esa situación de stay at home girlfriend pues si de verdad te llama la atención inténtalo pero de verdad trata de protegerte sobre todo económicamente así que bueno ¿qué te parece todo esto? si te gustó este video dale me gusta suscríbete al canal y nos vemos en la próxima